¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Salú, muy friends! Sean todos bienvenidos al episodio número 9 de Banjo-Tooie. En el episodio pasado iniciamos con Witchy World. Estuvimos viajando, más bien visitando, este, varias partes, varias atracciones. Deja de gruñirme, por favor, que me siento mal. Visitamos varias zonas de Witchy World. Un mundo que, como ya había mencionado... ¡Quítate de aquí! No, pero... ¡Conche tú, madre fría! ¡Pero por favor! ¡Gracias! ¡No! No, es que le peste el botón equivocado. Bueno, ya, visitamos varias zonas de Witchy World y el día de hoy vamos a continuar. Mira, aquí dejé unas notas, mira, perfecto. ¡Maldita sea! Empezamos muy mal hoy. Ok, para el episodio del día de hoy... Rearrinació este, güey. Bueno, lo que quiero hacer es... ¡Uy, cabrón! Es entrar a esta sección. En el episodio pasado hicimos una Jiggy que estaba aquí. Y ahora voy a entrar a esta zona para ver qué podemos hacer aquí. Ok. Fuerte del castillo alocado. Ok. ¡Ah, sí! ¡Hostia! ¡Oh! Ok. Volvemos a ver estos pads. Supongo que algo podremos hacer con ellos ahora. O tal vez después. Pump, romp. ¿Cómo abro esto yo? ¡Ah, espérate, espérate! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¡Oh, yeah, señores! Les recuerdo que las explosiones siempre son la solución. Imbécil, no puedes pasar la vida dialogando a base de pólvora. ¡Excelente! Cuatro Honeycombs. Y aquí hay... Sala de inflado del castillo alocado. Ok. Aquí está la cara de Kazooie. Y aquí está la cara de Banjo. Ok. Creo que ya más o menos sabemos qué es lo que va a pasar próximamente, ¿no? Ok. Pero necesitamos a... ¡Uy! ¡Un Jinjo blanco! ¡Espera! ¿Qué no? ¿Nad más había un solo Jinjo blanco? ¿O estoy loco? ¡Sí! ¡Solo hay un Jinjo blanco! ¿Y solo... ¿Por qué está ahí ese Jinjo? ¡Espera! ¡Ajá! ¡Era un traidor! Tremendo. Tremenda explosión le dimos en la cara. ¡Hello there! Hola, Jamjars. ¡Olvídalo, gamberro! No necesitas ese saco de plomas para aprender esto. ¡Impertiniente maleducado! Ok. Bueno, nos va a curar la vida por lo menos. Ok. Nos pide que solo vengamos sin Kazooie. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Quiere que nos separemos como los Beatles? ¿O qué pedo? Bueno, probablemente regresemos aquí más adelante. Vamos a ver qué podemos ir haciendo con lo que ya descubrimos. Ya visitamos las hamburguesas. Ya visitamos las papas fritas. La mamá de... Bueno, la esposa de Boggy. Espérate. No tenía que repetir, ¿verdad? Yo quiero una hamburguesa. ¿Al? ¡Claro, chica! Ok, sí, tengo que volver por los alimentos porque como cerré el juego y... Pues eso. Ok, no me quedan más hamburguesas. ¡Oh, qué triste! Uy, ok, ahí está Jam Jars. Ok, ahorita voy por ti, Jam Jars. Les decía, voy por las papas porque si me encuentro con ciertos personajes prefiero tener ya los items que voy a necesitar. Perfecto, ya tenemos las papas. Así que antes de continuar voy a ir con Jam Jars a ver si nos va a enseñar algo. Ok, parece que nos va a enseñar a usar estos pads. Así que, perfecto, vamos a ver qué onda. Desdoblamiento. De habilidades por separado, crecéis. Que salga Kazooie de la mochila y ya veréis. Busca ahora sus plataformas y pulsando ve los desdoblar. Ok, eso fue todo. ¡Rompan filas! Ok, entonces... ¡Oh! Se han desdoblado o se han separado. Para cambiar al otro personaje, sitúate en tu plataforma o crea de una nube de cambio y pulsa B. Para reunirlo simplemente junta a los dos personajes. Ok, wow. ¡Banjo solito, güey! ¡Guau! Es como no tener movimientos en Banjo Kazooie, literalmente. Porque... Bueno, a excepción de ese que simplemente vendría siendo un mega salto de Banjo. ¡Guau! A ver, vamos a ir con Kazooie. A ver. Vamos a ver cómo es Kazooie. ¡Guau! Ok, pensé que iba a ser... Por estar... Así como lo hace con el... Salon Drop de Banjo. ¡Oh! Pero si es el... ¡Oh! Y Kazooie tiene la... La propia habilidad de flotar en el aire. Ok. Kazooie no tiene un salto con Z ya. No tengo un ataque. Ok. Pero tengo... Sí tengo los huevos. Permanecen los huevos. Porque esos son propios de Kazooie. Tiene sentido. Ok. Entonces ya que tengo a Banjo y Kazooie por separados. Bueno, más bien ya que... Ya que sé cómo separarlos. Vamos a volver al castillo inflado, alocado. Ya que podemos... Este... Ya podemos interactuar ahora sí con ese castillo. Okidoki. Entonces vamos al cuarto de... De inflación. ¡Cállate! Ok. De nueva cuenta estamos acá. Eh... Ah, pero espera. ¿No tenía que venir separado? Eh... Yo creo que sí. Vamos entonces. ¡Uy! ¡Uy! Oye, oye. Me estoy dando cuenta de algo. Ah, no. Olvídalo en mi imaginación. Pensé que allá arriba había una página de Chiro porque vi todo blanco. Pero no es como que un águila. No, es como una calavera de un buey, ¿no? Por cierto... Oye, volvió el Jinjo blanco. What the fuck. Ok, ya, ya, ya. Vamos a dejar de perder tiempo. Y ahora sí. Es hora de la... Gracias por dejar de gruñir. Vamos a separarnos entonces. Y vamos primero con Banjo a ver qué onda. Porque dijo Jamchars. Eh, no vengas con el... Con la cosa con plumas. Oh, rayos. No me hagas nada, por favor. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, soy Minjo! El archienemigo de los Jinjo. Ok. ¡Ay, güey! ¡Gol de la chingada! ¡No! Cuando conocí estas cosas por primera vez siempre me ponían nervioso. Me siguen poniendo nervioso. Ok. ¡Mochilazo! Ahora que Banjo su mochila vacía... Está su mochila vacía. Personalmente yo como arma lo usaría. Solo con pulsar X en movimiento. Eh, cardenales y... Chicachones, no sé qué cosa dijo. Eso fue todo. ¡Rompan filas! Ok. ¡Hola, bestia! Ok. ¡Wow! Esto es como cuando alguien te hacía enojar en el colegio. Y decías... ¿Qué dijiste de mi jefa? Toma, ¿qué dijo de mi jefa, Bernie? Ok. Esto está interesante. Vamos entonces al cuarto de inflado ya que tenemos a Banjo y Kazooie separados. Vamos a ver si ahora sí podemos inflar el castillo. ¡Uy, uy, uy, uy! Rápido, rápido que te agarres los pisitos. Ok. ¡Ajá! Mira, ahora están brillando y es que ya los podemos usar. Entonces ponemos aquí a Banjo. ¡Ajá! Ok. Y ahora sí vamos con Kazooie. Sin problemas, por favor. No quiero problemas, por favor. Gracias. Ahí estamos. Y vamos entonces a ver si con poner a Kazooie aquí funciona esto. ¡Oh, yeah! Quiero suponer que ese sonido es que está funcionando. ¡Wow! Ok. Funciona. Definitivamente. Ya. Bueno. Yo te voy a dejar ahí. Por favor, no me desactives la máquina, amigo. Ahí estamos. Perfecto. ¡Cállese usted! Vamos a divertirnos un ratito como cuando éramos niños, señor. A mí me gustaba cuando me invitaron a cumpleaños, me gustaba subir este tipo de cosas ahí. Me gustaba mucho. Ok. Comprendo. Este es únicamente para Kazooie. O sea, necesito separar a Banjoe y Kazooie. Venga. Ok. Pero por mientras podemos entrar aquí. Para este juego se requiere gran habilidad. En el lanzamiento de huevos. Parece que no tienes ninguna. Te sugiero que te... Ok. Al parecer ocupa un movimiento. Ya. Entonces no puedo hacer el castillo todavía inflable. Me pudieron haber avisado desde antes que necesitaba un movimiento. No he hecho nada en este episodio. O sea, llevamos más o menos 11 minutos. Un poquito más, un poquito menos. No lo sé. Y what the fuck. O sea, no hemos hecho casi nada. O sea, hemos aprendido un par de movimientos y eso sí. Pero, manito. Ey. ¿Pueden acercar esa cosa por acá, por favor? A ver. Caminando en la cuerda floja. La habilidad es tremenda. Yo soy el más fuerte de todos. Y nadie lo puede negar. Ahí está. ¡A huevo! Perfecto. ¿Ustedes ya podemos usar la tirolesa? Pulsa B para experimentar el esplendor escénico del teleférico a través de la zona espacial. Ok. Allá está Humba Wumba. Pero como no sé todavía qué hay que hacer, así todavía no voy a ir con Humba Wumba. Ok. ¡Wow! Así podemos tener una vista más general del nivel. Nice. ¡Ey! ¡Ahí hay un chinchón negro! Tengo que ir por él. ¡Fuck! Tengo que ir por él. Ok. ¡Wow! Ahí hay un honeycomb. Nice. Ok. Vamos a ir por este honeycomb. ¡Oye! El... Ya no es tabla, ya no es madera, es metal. ¿Cuánto cambió? O sea, ¿cuándo cambió, pues? Ok. ¡Qué loco! Na, 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 na. Espérate, ¿se fue la tabla? ¿Me abandonó? ¡Ey! ¡Me abandonó! ¿Qué se cree? ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron? Cambió. Lo bestia, oye. Magia, güey. Magia. Ok. ¿Y qué se supone que puedo hacer aquí? A ver, a lo mejor sí subo. Y si llego a alcanzar las tuberías, probablemente Banjo se pueda agarrar de las tuberías, ¿no? ¡Ah! Ok. Estoy viendo algo. Ok. Pensé que iba a salir algo. Menos mal, no sale nada, oye. Menos mal. Sí, no, no sale nada. Perfecto. Ok. Allá hay un switch, mira. Ok. Vamos a activar el switch de... De un pad para saltar. Ahí está. Perfecto. Na, na. Ok. Un botón rojo. Hay que presionarlo. Ya. Depósito de combustible. Uy, es la caja que vimos en... En Glittle Gold Mine. Y ya por fin pudo pasar. ¿What? ¿Ahora, navecita? Pip. El platillo peligroso está cerrado debido a un corte de electricidad. Pip. Ok. Entonces habrá que reactivar la electricidad. O hablarle a la CFE, lo que sea más rápido. Bueno, no creo que la CFE nos atienda tan rápido, la verdad. Ok. Me están dejando muchas cosas a medias. Ah, sí. Vétela. Ok. Necesito encontrar de nuevo a Jump Jars. Ahí hay más notas. Ok. ¿Cómo se me podrían pasar tantas notas? Necesito encontrar de nuevo cuenta a Jump Jars. Y hablando de... Aquí está el ingrato. Mira aérea. Aquí está. Pájaro y yo son protegidos por esos huevos. ¿Por qué no dispararlos en el aire? En el botón Y pone... Pantalla de la mira. Pulsa LT o RT para disparar desde allí. Qué pésimas rimas, por Dios. Creo que ha sido el peor discurso de Jump Jars que nos hayan entregado. Ok, pues como ya tengo la técnica que nos pidió Gruntilda para el castillo inflable... ¿Tengo un teleport para allá? No, no tengo un teleport. Bueno, los veo en la entrada del castillo inflable. Ok, ya estamos aquí en el castillo inflable. Y me imagino que ya podemos entrar, ¿no? Ahí estamos. Explota el globo. Bienvenidos al desafío Explota el globo. Tienen 60 segundos para conseguir 50 puntos. ¿Quieren las reglas? Eh, pues sí. Nunca he jugado esto. O al menos no me acuerdo. Es muy sencillo. Disparen a los globos. Los azules valen 3 puntos. Ok. Los verdes valen 2 y los rojos valen 1 punto. Ahora vamos a ver... ...qué es lo que saben hacer. ¿Preparados? 3, 2, 1... ¡Adelante! Ok. Vamos a ver. Los verdes son los importantes. Lo bueno es que tengo huevos infinitos. Eso no lo explicó Grunty, ¿eh? No mentiras. Los azules son los buenos. Está bien. Bien. Buenísima. Venga, 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 venga. Tenemos que conseguir 50 puntos. Llevamos 19, 20, 24... ...27... ...30... ...32, 34... Venga, sí podemos, sí podemos. Sí podemos, señores. Venga, 35, 36... ...como suenan los globos al inflarse, what the fuck. Eso es una tontería, pero me da risa, wey. What the fuck. 49. ¡Perfecto! Ya cumplimos la meta, 52. Ya lo demás es puro récord personal. Ahí estamos, bien. Ah, rayos, allá. Espérate. Ahí hay un globo azul. No, se me fue. Bueno, ni pedo. De todas formas, 63. Uno más, uno más, uno más. Uno más, por favor, para el 64. ¡El 64! ¡Bien! ¡No más! Esto está injusto. Tiene suficientes puntos para llevarte mi premio de explotar el globo. ¡Oh, yeah! ¡Oh! Entonces, por eso es el pad para saltar. Ok. ¿Quieres jugar otra vez? No lo veo necesario, así que... No. Ok. Pues vamos a... ...a bajar. Voy a hacerlo de la separación. Y, chicos, nos vemos para hacer el desafío de Kazooie. El que es únicamente de Kazooie. Así que, ahorita nos vemos. Venga, entonces, vamos a hacer el desafío que es únicamente de Kazooie. ¿Ya? ¡Carrera de aros! ¡Bienvenida al desafío carrera de aros! Disponen de 60 segundos para conseguir 30 puntos. ¿Quieres las reglas? Bueno, técnicamente aquí las reglas son las mismas. Van a ser tres tipos de aros. Aros azules, verdes y rojos. Obviamente el azul vale tres puntos, el aro verde vale dos puntos y el rojo vale un punto. Es técnicamente lo mismo. Simplemente hay que traspasar los aros. No, no quiero las reglas. ¿Preparados? ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡Venga! Ok. Vamos a agarrar los zapatos de carrera porque estos sí los voy a ocupar. Ya. Voy a tratar de agarrar más que nada los azules, que son los que más valen. Si me topo con los rojos y verdes, pues venga, así los hago. ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Veintiuno! Mira, ya estamos cerca de nuestro objetivo, señores. Cerca del objetivo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! Mira nomás, ya llegamos al objetivo, señores. Así de rápido. Así de rápido, señores. Espérate. Pero, Kazuy. Ahí está. ¡Buenísimo! Sí, en este minijuego la verdad sí me medio falla un poquito el control. Pero, meh. De todas formas ya conseguimos nuestro objetivo. A ver, lograré otra vez los sesenta y cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver. No creo. Ya me queda muy poquito tiempo. Bueno, cincuenta y nueve. No está nada mal. No está nada mal. No, no puede ser. Tienes suficientes puntos para llevarte mi premio de la carrera de aros. ¡Oh, yeah! ¡Nice! ¿Quieres jugar otra vez? No recuerdo cuál era. Si era este o el otro el que tenía que volver a jugar. Así que... Pues venga, vamos a intentarlo. Vamos a ver si es ese el que necesito repetir. Venga, ahorita van a ver por qué estoy repitiendo este minijuego. Ahorita lo van a ver. Claro, si es que... Si es que era este y no era el otro. Quiero recordar que sí era este. Pero, no sé. Básicamente lo que tengo que hacer es superar mi récord. Mi récord es de cincuenta y nueve. Así que... Ahora tengo que superarlo yendo por lo menos a sesenta. Cuarenta y uno. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y siete. Bien. Cuarenta y... Ahí está cincuenta. Cincuenta y tres. Cincuenta y seis. Cincuenta y nueve. ¡No! ¡No! ¡Chin! Te was empate. No puede ser. Me trabé mucho ahí. Está mal. Pero no lo logró. Solo igualé el récord. Sí. Venga, voy a volverlo a intentar. No manches. ¿Qué pedo? Ahí está ya. Bien. Por fin. Ya pude superar el récord. Oh, maldita sea. Estuvo complicado. Me tomó como unos tres, cuatro intentos. Maldita sea. ¡Felicidades! Ahora tu mejor puntuación para la carrera de aros es de sesenta y seis puntos. No, no era este. Maldita sea. No, no quiero jugar. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Porque... Ok. Este, sí. Según yo tenía que repetir un juego para otro premio extra. Pero al parecer es el de Banjo y Kazooie. Se supone que aquí me debieron haber dado un... Una página de Chiro. ¿O qué no? Ok. Este va a estar todavía más complicado ahí. Porque mi récord es de sesenta y cuatro. Yo solito me puse la soga al cuello, malditos. Bueno, yo creo que de momento esto lo voy a dejar pendiente. Lo voy a hacer fuera de cámara. Ahora me voy a asegurar primero que nada que sí tengo que hacer esto. Porque a lo mejor ya estoy perdiendo el tiempo. Ay, la verdad no sé cuánto tiempo llevamos de video. Porque ahorita mismo en mi grabación llevo veintiocho minutos. Pero así en video no sé cuánto tiempo llevo, la verdad. No sé, con el tema de los cortes y todo eso. A ver, primero que nada, ¿qué más puedo hacer? A ver, creo recordar que esto lo puedo hacer ya. Voy a averiguar, voy a averiguar. Vamos a ver si lo que está aquí... No me acuerdo si ya lo hice. Sí, esto ya lo hice. Y lo que está del otro lado. Ok, pues bueno. No me dejaron salir porque tengo la comida de aquí. Pues bueno, chicos, yo creo que hasta aquí le voy a dejar entonces el video. Este, la verdad, empecé a grabar sin repasar lo que tenía pendiente para hacer aquí. Y la verdad, quise irme a lo seguro, a lo que tenía información en la cabeza. Dije, sí, me acuerdo. Pero resulta que no. Bueno, chicos, entonces sí, hasta aquí le voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me dice en el canal, por favor, suscríbanse que si no hay más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, para el próximo episodio de Banjo-Tooie, espero estar un poco mejor orientado y pues avanzaremos un poquito más aquí en Little Gold's Mine. Muchas gracias por haber visto y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Toma, ¿qué dijo de mi jefa, a ver?